Quería traerles hoy un pasaje precioso para recordarnos un poquito un tema que es conocido en la Biblia que tiene que ver con el llamado ministerial bueno, muchos mujeres y hombres, hombres y mujeres fueron llamados por el Señor tuvimos, para repasar un poquito lo que estuvimos viendo bueno, en diciembre llegábamos agotados y veíamos ese pasaje de Mateo donde Jesús nos dice venida a mí, todos los que está ahí cargados, trabajados, que yo os haré descansar terminamos diciembre, terminamos las fiestas algunos pudimos, gracias a Dios, salir unos días a descansar de vacaciones pero nuestro descanso está en él que loco no, hay personas que vuelven de las vacaciones más cansadas de lo que se fueron ¿verdad? porque no hallaron a Cristo, no hallaron la paz y no hallaron descanso y uno los ve ahí con la música, todo lo que da tomando hasta cualquier hora despertándose a cualquier hora con la resaca a cualquier hora y usted dice, ¿para qué vinieron de vacaciones, no? si es tan peor que en Buenos Aires, digamos pero bueno, gracias a Dios que nosotros sabemos que nuestro reposo como dice Hebreos, está en el Señor Él es nuestra paz y en Él descansamos estemos en nuestra casa, en otro lugar, haciendo el ministerio en Él podemos descansar de hecho la oración nos hace descansar, ¿verdad? porque podemos soltar en Él nuestras cargas la vez pasada y hago un repasito rápido para los que no estuvieron hablábamos del llamado y también del propósito hablábamos de Abraham de ese llamado de salir de su tierra, de su parentela y de ir al lugar donde Dios le estaba indicando pero también hablábamos de que ese llamado encerraba una gran bendición en ti serán benditas todas las familias de la tierra le dice Dios Abraham wow, wow todas las familias de la tierra o sea una bendición que excede en gran manera a la vida temporal de cada uno de nosotros y la hacíamos nuestra esa bendición este llamado a bendecir es para cada uno de nosotros que formamos también su pueblo no su pueblo hebreo sino este pueblo que Dios quiso injertar en aquella raíz en aquel árbol que somos los gentiles pero también pueblo de Dios con todas las bendiciones del nuevo pacto sobre nosotros y qué bueno es que cada uno de nosotros pueda encontrar este que bueno es que hoy junto a este pasaje podamos renovar cada uno de nosotros nuestro compromiso con el Señor y esta es la idea de este pasaje que cada uno de nosotros pueda renovar el compromiso ministerial que tenemos con el Señor por eso hablaba de de estas cosas superiores estos dones espirituales que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros de esta vida espiritual tan preciosa como decía el pastor José en su oración que cada uno de nosotros entendemos como dice el amado Pablo que nuestro cuerpo nuestro nuestro físico es templo de ese espíritu santo poderoso que Dios ha dado a cada uno de nosotros y no sólo eso sino que nos ha dado dones maravillosos para ejercerlos un llamado precioso lo encontramos en el libro de Nehemias cuando empieza ahí el capítulo 1 de Nehemias resulta que este hombre para sintetizarlo un poquito los que tienen Biblia la pueden abrir ahí en el capítulo 1 este hombre estaba ocupando una función en la corte de un rey muy lejano de su tierra ustedes recuerdan que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia por 70 años hubo una sucesión en los reinados después vinieron los medos después vinieron los persas en esta sucesión de reinados y en uno de esos reinos se encontraba Nehemias y él ocupaba ahí la función de copero del rey un poquito recordándonos yo creo que saben conocemos este pasaje pero estando él en este lugar y en este tiempo en el destierro llegaron noticias a él de todos los hermanos que estaban en Jerusalén en Jerusalén había quedado prácticamente nada pero ya algunos hermanos habían vuelto habían regresado los primeros que regresaron cuando leemos Nehemias y cuando leemos Esther regresaron con Zorobabel con uno de los líderes y quisieron ellos recomponer digamos comenzar a reconstruir pero la obra quedó paralizada en un momento la obra quedaron paradas si aquellos que habían regresado los primeros grupos que estaban narrados ahí en Esdras con nombres con apellidos con cantidades la obra había quedado parada y entonces Dios levanta a Nehemias y a otros grupos que volvieron también con Nehemias ahí volvió Esdras también en esos segundos grupos interesante ¿no? Dios no deja la obra inconclusa por esto una vez más Dios levanta personas Dios renueva el compromiso de los hermanos que están en el ministerio así que aquí tenemos varios hermanos que están ministrando que están en el ministerio qué lindo es que nosotros como Nehemias podamos sentir esa misma pasión en la renovación fíjense que en el versículo 4 no leerlo todo el versículo 4 en adelante dice al escuchar estas noticias esta es la versión no sé qué versión tienen ustedes a mí me gusta jugar un poquito con las versiones porque son lindas algunas Dios habla hoy es esta versión dice al escuchar estas noticias recibió Nehemias noticias de los de los que habían llegado de Jerusalén me senté a llorar y por algunos días estuve muy triste dice ayunando y orando ante el Dios del cielo y ahí después de ser quebrantado por las noticias que le llegaron de cómo estaba Jerusalén cómo estaban los grupos que habían vuelto cómo las obras estaban paralizadas él hace una oración una oración notable una oración preciosa como tantas otras que hay en la palabra de Dios dice Señor Dios del cielo Dios grande y terrible que mantiene firme tu pacto y tu fidelidad con los que te aman y cumple tus mandamientos te ruego te ruego ahora que atiendas a la oración que de día y noche te dirijo a favor de tus siervos los israelistas y se reconozco que nosotros los israelitas hemos pecado contra ti hasta mis familiares y yo hemos pecado nos hemos conducido de la peor manera ante ti no hemos cumplido los mandamientos leyes y decretos que nos diste por medio de tu siervo Moisés pero Señor recuerda que le advertiste que si nosotros pecábamos nos dispersarías por todo el mundo pero que si nosotros volvíamos a ti y cumplíamos tus mandamientos poniéndolos en práctica aunque cuando fuéramos esparcidos hasta el último quincón del mundo nos recogerías de allí y nos llevarías de nuevo al santo lugar que escogiste como residencia de tu nombre nosotros somos tus siervos y tu pueblo que rescataste con tu gran poder y fortaleza termina diciendo te ruego otra vez te ruego pues Señor que atiendas a mi oración y las súplicas de tus siervos cuyo único deseo es honrarte te pido también que me des éxito y despiertes hacia mí las simpatías del Rey preciosa ¿no? que preciosa oración tiene todo ¿no? tiene todo lo que una oración necesita quebrantamiento la palabra de Dios dice que Dios no rechaza el quebrantado de corazón confesión de pecado confiesa no sólo el pecado de él sino también intercede por el pecado del pueblo de los israelitas intercede con oración y ayuno delante del Señor por el pecado ¿no? del pueblo y también del propio de su familia fíjense cómo extiende a Dios su oración para que la misericordia de Dios se extienda hacia todos podría haber pedido por él nada más ¿verdad? podría haber sido individualista y decir Señor mirá que yo estoy acá en esta situación a miles de kilómetros de Jerusalén mírame cómo estoy pobrecito de mí probando el vino del rey por si está envenenado y si está envenenado se imaginan ¿no? lo que le pasaba a Neemías o pero del rey ¿y qué le pide a lo último de todo? que Dios le dé oportunidad le dé una oportunidad él siente el llamado de Dios a partir de la de la condición y del estado de Jerusalén y del pueblo evidentemente esto lo lo quebranta ¿no? y aunque él estaba en una muy buena situación ¿no? más de uno más de uno le hubiera gustado estar ahí ¿no? cerquita del rey en ese momento el rey que dominaba el mundo ¿sí? el imperio que dominaba el mundo conocido sin embargo en su oración él ya deja ver de que él quiere volver él quiere estar con su pueblo ¿verdad? qué lindo hermano hay hay oraciones preciosas tanto en Neemías como en Edras ¿no? les animo a leerlas son realmente oraciones notables si usted tiene un libro ahí un cuaderno para apuntar Daniel capítulo 9 de Daniel qué oración maravillosa también Daniel en la cautividad todavía esclavo ¿no? esclavo del rey esclavos estaban ahí no es que ellos tenían libertad oraciones preciosas oraciones notables ¿no? que realmente nos inspiran pero yo no sé cómo te llamó el señor acá se ve cómo Dios levantó a Neemías para volver y después pueden seguir leyendo y ver cómo hizo Neemías para reedificar Jerusalén que estaba destruida ¿no? y para nosotros muchos de nosotros que trabajamos en la construcción es impresionante lo que Dios hizo a través de Neemías es impresionante ¿no? y ya había muchos que en el lugar decían no lo van a poder hacer no lo van a hacer no vamos a dejar que hagan esta obra había muchos que se opusieron que se oponían a la obra y como dije la otra vez ¿te acordás Ruth? cuando los diputados decían no van a poder hacer la escuela en el silencio no lo van a poder hacer y esos eran los mensajes que llegaban a la fundación y los que estaban ahí Rufino también se debe acordar de esto los que estaban ahí con el proyecto y orando por esto sucediera sucedieron tantas cosas hermanos no sé si alguno pasó por la ruta que iba también al chorro en ese momento y habrán visto un camión de ladrillos el acoplado clavado adentro de un médano sin la parte de delantera del camión bueno ese camión tenía que haber ido al silencio y no llegó por algún motivo Dios no quiso que llegó se cortó la lanza quedó la parte de los ladrillos nosotros hacía 15 días estábamos reclamando los ladrillos sin embargo en algún momento cuando Dios lo tenía preparado fue un tractor sacó ese acoplado del del médano y lo puso otra vez en la ruta y el camión lo llevó hasta el silencio y el camión llegó con 5.000 ladrillos o 4.000 ladrillos no me acuerdo bien un acoplado entero llegó y se pudo continuar con la obra muchas veces la obra se detiene porque hay dificultades hay problemas ¿verdad? también hay oposición a veces esa oposición es espiritual a veces es real a veces es material a veces faltan ladrillos para levantar las paredes pero ahora hay que restablecer y hay que continuar ¿verdad? hay que continuar la obra comenzada ahí comentaba Jesús de orar por los jóvenes por los adolescentes ¿sí? no hay que dejar enfriar a los grupos hay que retomar la obra y rápidamente rápidamente hay que ir de los aspectos generales a los particulares hay que orar específicamente por esos niños que están trabajando Silvina y Rufino pero no solo orar hay que comenzar hay que retomar la capacitación especial y específica de cada uno de nosotros mire este Nehemias no sabemos cuántos años estuvo al lado del rey pero Dios lo tuvo ahí porque lo fue preparando hermanos Dios lo tuvo ahí tantos años no sabemos cuántos pero lo preparó para la obra para el ministerio que Dios tenía de antemano preparado para él amén y quizás en este terín de tiempo Dios fue preparando y capacitándonos hablándonos generando esta pasión tan fuerte que generó en el corazón de Nehemias él sintió una pasión tremenda y él en algún momento habrá dicho señor eme aquí yo iré prepara el corazón del rey y este prepara el corazón del rey para que me deje ir para que me suelte para que me dé la libertad y si usted sigue leyendo en el capítulo 2 va a ver cómo Dios proveyó de sabiduría a Nehemias para que también el corazón del rey fuera conquistado por las palabras de Nehemias qué lindo hermanos Dios tiene las cosas preparadas de antemano Dios trabajó en el corazón de Nehemias pero también trabajaba ya estaba trabajando en el corazón del rey Artajer que lindo que bueno nuestro Dios extraordinario bien hermanos capacitación prepararse Dios prepara el corazón espero que esté renovando esa pasión por las almas en cada uno de ustedes hermanos hermanas y que el Señor nos dé sabiduría en este tiempo que el Señor nos capacite miren hace poquito tiempo volví a ver una imagen que otra vez me llamó la atención la imagen es así una carreta de las antiguas con ruedas cuadradas como en la antigüedad se llegaron a usar ustedes saben que antes de que las ruedas fueran redondas eran cuadradas y arriba de la carreta había ruedas gomas redondas los que estaban empujando atrás de la carreta no se imaginan lo que estaban transpirando para empujar esa carreta pero esta imagen nos sirve a nosotros como familia como equipo de la fundación para pensar señor puede ser que nosotros nos cansemos muchas veces en la obra porque estamos empujando una carreta que es muy difícil de empujar porque lleva ruedas cuadradas y nosotros no estamos viendo que tenemos el potencial tenemos los recursos humanos pero no los estamos usando será que entre nosotros hay mucho potencial y Dios nos está diciendo ahí está ahí está están las están las ruedas para poner en la carreta para que sea fácil de llevar sea más ligera la carga bien hermanos queríamos también nosotros hacer un desafío a cada uno de ustedes ¿cuál es el desafío? los hermanos que tienen diferentes profesiones pueden ayudar puede ayudarnos mucho a capacitarnos a los hermanos que están en la misión tenemos de aquí hermanos que son profesores tenemos aquí hermanos que son maestros tenemos aquí personas que han sido llamadas que tienen llamado pastoral que están trabajando con adolescentes con jóvenes con niños hermanos necesitamos capacitar a estos hermanos qué lindo sería que nosotros en estos días podamos pensar no sé me dicen aquí que hay hermanos que trabajan de profesores en la secundaria hermanos los necesitamos necesitamos saber cómo tratar a los adolescentes a los jóvenes cómo qué cosas nos ayudan a educarlos a ellos qué cosas no tenemos que hacer con ellos acá está el hermano Juan Carrizo tenemos el hermano Gonzalo Dayana que están con los chicos tenemos creo que la hermana Marcela es psicóloga verdad hermana necesitamos saber la psicología de los niños ¿cómo cómo 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 puedes ayudar hermana en esto cuál es la psicología de los niños acá tenemos la hermana Silvana hermano Rufino están trabajando con niños también los hermanos que están en el chorro saber cómo es la psicología de un adolescente necesitamos saber para trabajar con ellos ¿cómo es la psicología del adulto? nosotros pastores vemos algo de psicología pero muy por así por arriba ¿no? lo que vemos en el seminario es digamos una pasada digamos qué bueno sería que cada uno de nosotros pueda desde lo que conoce bendecirnos bendecir al grupo bendecirnos a los hermanos que estamos trabajando con lo que sabe con lo que conoce los hermanos educadores hermanos ayúdanos a educar a saber educar ¿sí? hablaba hablaba hoy con una hermana y me decía gran parte del ministerio de Jesús fue la enseñanza así que tenemos un gran desafío ahí los hermanos que están educadores hermanos enséñenos a educar ¿cómo educar? ¿cómo hacerlo? ¿cómo conquistar con la enseñanza con cosas sencillas esos corazones de esos niños de esos adolescentes de esos jóvenes que están ahí en el chorro y los que van a llegar ¿cuántos más van a llegar? así que hermanos les dejo este desafío cada uno de nosotros tiene un ministerio cada uno de nosotros desarrolla un ministerio y si usted no lo tiene claro todavía no sabe bien dónde ubicarse oración y ayuno ¿cuánto hace que no hacemos un ayuno? difícil ¿no? las disciplinas espirituales son difíciles pero ¿saben qué? dan fruto dan mucho fruto fíjense en Nehemias él ayunó por hoy ayunó ¿y saben por qué ayunó? porque no tenía deseo de comer la tristeza que estaba sobre él por ver la situación de sus hermanos lo llevó a no comer vemos en Daniel el primer capítulo de Daniel el ayuno de Daniel un ayuno especial otro tipo de ayuno ¿sí? un ayuno para no contagiarse un ayuno para no contaminarse un ayuno para no abrazar cosas de la cultura babilónica y ser conquistado sino mantenerse firme y fiel al Señor y a lo que él había aprendido las cosas que él los valores los principios que a él le habían sido enseñados hay diferentes tipos de ayuno hermanos el Señor nos siga bendiciendo a cada uno y sería lindo en la próxima reunión lo que Dios ponga lo que el Espíritu de Dios ponga en el corazón de cada uno de ustedes yo sé que hay una riqueza muy grande aquí y no tenemos que ir a buscarla más allá pero también obviamente como tenemos a nuestra hermana María de Carmen Oscar ya pueden ir buscando materiales ¿no? que nos ayuden en el año a tratar temas sean realmente específicos Jesús Alejandro bueno mis idades que no están hoy pueden ir haciendo una lista cuáles son los problemas sociales que tenemos que tratar ahí en el chorro ahí en el potrillo cuáles son aquellas cosas que esclavizan a nuestra gente a nuestros hermanos a todos aquellos que todavía no conocen al Señor hermanos vayamos anotando ¿sí? ustedes van a ver que Neemías cuando volvió a Jerusalén lo primero que hizo es hacer un relevamiento salió de noche para que no lo vean hizo un relevamiento del trabajo que había que hacer que se necesitaba fue por cada lado de la muralla para ver fue viendo las puertas lo que hacía falta al levantar y cuando ustedes ven en Esdras bueno saben que Neemías se encargó de la parte edilicia pero Esdras se encargó de la renovación de la restauración espiritual y ambos trabajaron juntos a la par para que la restauración edilicia y la restauración espiritual fueran parte del avivamiento que Dios quería traer a su pueblo y nosotros hermanos cada uno de nosotros podemos ser parte del avivamiento que Dios quiere traer al potrillo al chorro y al lugar donde el Señor quiera poner a cada uno de nosotros amén les dejo esta inquietud y les dejo este desafío hermanos los necesitamos necesitamos de cada uno de ustedes necesitamos saber cuáles son los problemas de ese lugar alcoholismo violencia violencia de género qué está pasando en el chorro qué está pasando en el potrillo cuáles son realmente los problemas de la infancia los problemas de los adolescentes adicciones bueno pues vayan haciendo una lista hermanos porque ahí es donde tenemos que golpear ahí es donde tenemos que llegar a las puertas de los corazones de esas personas amén amén bendecidos para bendecir esa es la idea del Señor y ese es el propósito del Señor para cada uno de nosotros lo que no tengamos entre nosotros lo vamos a salir a buscar vamos a traer a otras personas que nos puedan capacitar y que nos puedan ayudar y lo que los dones que nosotros Dios ha puesto los tenemos que dar de gracia recibiste da de gracia de gracia de gracia de gracia de gracia Gracias.